Sueño cumplido. La familia argentina Zapp puso fin el domingo en el obelisco de Buenos Aires a un recorrido por cinco continentes. Lo hicieron en un coche de 1928 y les llevó 22 años. Nunca hubiéramos imaginado cuando salimos acá, volver 22 años después, jamás, con hijos, con todo lo vivido. La última etapa de su periplo fue el domingo cuando la familia partió en la mañana desde Gualeguaychú, en la frontera con Uruguay, hacia Buenos Aires. Qué lindo la gente en la ruta también. Bueno, tardé un poquito más porque me quedé sin gasolina, me olvidé de chequear la gasolina, pero así que ahí enseguida aparecieron gente y me ayudaron a cargar nautas y acá estamos. El matrimonio Zapp, que se había lanzado a la aventura el 25 de enero de 2000, en el mismo obelisco, vuelve con cuatro hijos adolescentes nacidos en distintos puntos del planeta. El coche con el que recorrieron unos 362.000 kilómetros a lo largo de 102 países fue modificado para hacerle espacio a los hijos. Se cortó por la mitad y le agregaron 40 centímetros y un asiento. Para financiarse durante el viaje, Candelaria pintó cuadros sencillos que Germán encuadraba. Pero luego su principal fuente de ingresos pasó a ser el libro Atrapar un sueño que relata sus experiencias y del que llevan 100.000 ejemplares vendidos. Ahora que la aventura llegó a su fin, Germán dice que tiene sentimientos encontrados y asegura que ahora tienen miles de opciones por delante.